La carta del otro lado Ahora, este Yo voy a hacer esto Este paciente es el dedo en la parte de la baraja Ahí, ok Esta carta no se usa la por dentro de los pasos Entonces agarre esta Enseñalas a ellos y les enseña la cámara Ahora, fíjense la apertura de la baraja A partir de este momento Dime el número 3, 1, 2 Enseñatelas a ellos ¿Cuál carta es? ¿Qué voy a decir acá? Ok, acuérdense 1, 2, 3 Ok, denle un paso mágico Un paso mágico Un paso mágico Dime el número de 1 y 10 Muy bien Ok, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Y atrás Ya, cámara 1, 3 Ok ¿Viste acá? Después vamos en el número Vale ¿Vale? 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 Ya les dije lo que soy Esa es una carta Vamos a ponerla A partir de esta La baraja Y la de la baraja Les repito Todas las cartas ¿Vale? ¿Vale? No, no pasé mágico Dime ¿Qué ves? No, 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 no No, no ¡Dime, no! ¡Dime, no! ¡Dime, no! Ahora, vamos a quitar su carta. La otra vez se pasa un ámbito. Después vamos a pasar tu carta. Y ahora está encima. ¡Muy bien! ¡Chor fac Ross! Hazo nadie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcas!